Amén, damos gracias a Dios. Si hay algo que el enemigo quiere de nosotros es robarnos la paz. Las estadísticas dicen que son muy pocos los días que el mundo entero ha podido vivir en paz. En los últimos 100 años, fíjese, según estudios recientes, solo se pueden contar de 20 a 25 días donde el mundo entero no ha tenido ningún conflicto, es decir, que hemos podido vivir en el mundo en paz. Se imagina en 100 años nada más, 25 días sin ningún tipo de conflicto. La gente se queja de tener conflictos con su pareja, con sus hijos, con los trabajadores, con el jefe o la jefa que le haya tocado. Dice la gente que los problemas más grandes en los cuales se encuentran en el siglo XXI es la pérdida de la paz. Así que todos hemos luchado, estamos luchando o lucharemos con aquello de la pérdida de nuestra paz. Si hay algo que nuestra carne, el mundo o Satanás quiere de nosotros es robarnos la paz. Dice la palabra de Dios que el enemigo solo vino para matar, hurtar y destruir. Pero dice la Escritura, pero yo he venido Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La paz es un estado que todos queremos experimentar y es una condición en la que todos deseamos vivir. Es una condición del alma. Es más, todos hemos luchado, luchamos todos los días con aquello de mantener la paz, de concebir la paz o de ser partícipes, de compartir a alguien la paz que tenemos en nuestro corazón. El día de hoy hablaremos de la nueva paz que tenemos en Cristo. Y la pregunta que queremos responder en este mensaje es, ¿cuál es la fuente de nuestra paz? El apóstol Pablo se acercó a esa pregunta en múltiples ocasiones y supo la respuesta y por eso la impregnó allí en Filipenses. Y nos encontramos en Filipenses y recordemos, que vamos a estar recordando esto, que la Epístola de los Filipenses se resume en el primer capítulo, la mente sencilla, una mente como la de Cristo, una mente sencilla que confía en que lo que pasa en nuestra vida es de Cristo y que Cristo tiene control de nuestra vida. Lo segundo es una mente sumisa, es someternos a lo que Cristo piensa. Y es lo más difícil, el no someternos a nuestro ego, sino someternos a la humildad que tuvo Cristo. El no someternos a nuestros propios conceptos o a nuestra experiencia, sino a lo que Cristo quiere de nosotros. Eso es lo más complicado, es ser sumisos. Y lo tercero es la mente espiritual, en el capítulo 3, donde el apóstol Pablo nos habla de su hoja de vida, nos habla de su pasado, de su presente, la carrera y nos habla del futuro que tenemos todos con Cristo Jesús. Y lo cuarto es, el capítulo 4, es la mente segura. Son las promesas que tenemos en Cristo hacia el final de nuestros días, cuando Cristo decida recogernos, pero también son promesas que son vivas para nuestra vida el día de hoy. Y recordemos los cuatro ladrones, al final de esta serie se los va a saber, ¿no? Los cuatro ladrones son la circunstancia, la circunstancia nos quita, nos roban el gozo, las circunstancias de la vida, ¿no? Si usted leyó, entonces dice, no, pues es que quizás viene un tornado en la noche, ya usted ya tiene la circunstancia en su corazón y ya le robó el gozo, ¿no? Alguno dijo, pues yo no voy a la iglesia, pues viene a las nueve de la noche y no viene a la iglesia, ya le robó el gozo. No, las circunstancias nos roban el gozo, la gente nos roba el gozo, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Ninguno aquí le roban el gozo, todos son gozosos, no hay nadie conflictivo, gloria a Dios. Las cosas nos roban el gozo, las cosas que tenemos o que no tenemos o que querramos tener, también nos roban el gozo y la preocupación. El día de hoy vamos a hablar de esa porción bíblica donde estudiamos una nueva paz y el apóstol supo que la preocupación es lo que viene a robarnos la paz. Y vamos a leerlo ahí en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 7 de Filipenses, dice así la palabra del Señor, dice, Por lo tanto, queridos hermanos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también al Cíntique que se pongan de acuerdo en el Señor, estas hermanitas. A ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, ¿en dónde? En el libro de la vida, ahí están junto a su nombre y el mío. Dice, versículo 4, Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Seis dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿qué dice ahí? Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra, amén. ¿Qué porción tan hermosa de la palabra de Dios? Si hay algo grande que hace la preocupación en nosotros es robarnos la paz. En estos versículos, el apóstol Pablo nos habla de este ladrón que tiende a robarnos la paz y aunque Pablo tenía todas las razones para preocuparse, él supo cómo enfrentar la preocupación. Así que si usted es parte de lospreocupones.com, este mensaje es para usted. ¿Cuántos dicen amén? Diga, es para mí. O es para el vecino, ¿no? Siempre pensamos que es para el vecino, nunca pensamos que es para uno. No dice, para mí, no, a mí no, que ese sermón es para otro, que le caiga el guante a quien se lo achante, ¿no? Bueno, la raíz de donde viene la palabra preocupación significa estrangular. Me llama la atención la epistemología de las palabras, el estudio de las palabras y a veces me gusta meterme en cada una de las palabras. La palabra preocupación viene epistemológicamente de estrangularse. ¿Sabía usted eso? Diga sí o no. No sabía, qué bueno, ya aprendió algo. El día de hoy va a aprender que la palabra preocupación viene de estrangular. ¿Usted sabe qué es estrangular? Lo que se me viene a mente es mi abuelo en Colombia, él era un tipo de rancho, ¿no? De así, de esas fincas, decimos en mi país. Y él mataba a las gallinas, las agarraba así y las agarraba del pescuezo y las estrangulaba así. ¿No? ¿Cuántos rancheros hay aquí? ¿No? ¿O lo han visto? Dice, ay, qué crueldad. No, pues así matan las gallinas en los ranchos, ¿no? Mi abuelo decía, no, pero no tenga miedo, vaya, agarra la gallina. Yo estaba así, estaba chiquito. Agarra la gallina, agárra la bien, agárra por el pescuezo y la tiene que hacer así, la tiene que estrangular. La palabra preocupación viene de estrangular. Si hay algo que el enemigo quiere, nuestra carne y el mundo es estrangularnos al robarnos la paz. ¿Sí o no? Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, hay una receta para no sentirse estrangulado. Si el día de usted, usted se siente como esa gallina que la están agarrando así y lo están a punto de estrangular, el mensaje es para usted. La preocupación puede tener consecuencias físicas. Dice aquí los estudios, los psicólogos, los psicólogos, dicen jaquecas, dolores de cuellos, úlceras y aún dolores de espalda. La preocupación también afecta a nuestros pensamientos. Usted no se puede concentrar. Nuestra digestión, ¿no? Una colitis tremenda. A mí hace poco me pasó algo así, el doctor no sabía qué era. ¿Será que el pastor estaba preocupado? No sé. ¿Usted oré? Desde el punto de vista espiritual, la preocupación es pensar incorrectamente. Porque cuando pensamos incorrectamente, sentimos incorrectamente. Si usted espera a sentir correctamente, nunca va a pensar correctamente. Se lo digo, parece un trabalenguas, pero no es así. Usted primero tiene que pensar correctamente para sentir correctamente. No espere sentirse bien para pensar bien porque eso no va a pasar. Y lo que el apóstol está diciendo es, tenemos que entrenar nuestra mente para eventualmente sentir de manera diferente. La mente segura. Entonces, nos habla de la vacuna. La vacuna es el antídoto para la preocupación, para la pérdida de la paz. Es la mente segura. Si usted y yo tenemos una mente segura, es porque tenemos la paz que viene de Cristo a nuestra mente. Que pase lo que pase, nuestra mente concibe la paz y por ende nuestro cuerpo concibe la paz y por ende las personas que están alrededor nuestro van a recibir esa paz también. Hay aquí algunas claves de cómo enfrentar nuestra vida al refugiarnos en la paz de Dios. Vamos a ver los componentes de la nueva paz en Cristo. El primer componente, ahí está, anótelo o está ahí también en la aplicación de la Biblia, es una postura firme. ¿Qué hace el apóstol? El apóstol dice, ustedes y yo debemos tener una postura firme. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona, manténgase así firmes en el Señor. Habla de por lo tanto, habla del capítulo 3, donde está hablando del futuro, donde está hablando de la meta que es Cristo. Dice, bueno, estamos corriendo la carrera de la vida cristiana, pero hermanos y hermanas, a ustedes yo los extraño bastante. ¿A quién extraña usted? Espero que no sea un amor de antes. Entonces, ¿a quién extraña usted? ¿A un familiar o extraña la comida de su país? A veces yo veo algunas cosas, yo ya vine de mi país hace 20 años, pero de repente salen programas y sale un tamal así colombiano y como que me hace así agua la boca. Usted también, ay, no sé qué extraña usted. Pero el apóstol está diciendo aquí lo siguiente, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Lo primero que dice el apóstol es que ellos, quien les estaban dando problemas al apóstol, fíjese, quien les estaban teniendo en su corazón aún llorando por ellos, dice, ustedes son mi corona, los extraño, aunque ustedes a veces me saquen de mis creces. Les dice, yo los extraño. Este era como masoquista, ¿no? Los hermanos que le daban problemas, ¿los estaba extrañando? No, sí. Y acuérdense que no está de vacaciones, está en dónde, en la prisión, en la casa, con un soldado romano. No podía hablar, pero podía escribir. Entonces dice, por lo tanto, conecta las palabras del apóstol con lo que está hablando en su pasado, presente y futuro. No importa que ustedes me saquen de mis casillas, no importa que ustedes estén en conflicto, no importa que no hayan agarrado, no importa que hayan perros. ¿Se acuerda que le llama perros a los judaizantes? A los que estaban mezclando el judaísmo con la gracia y tenían una nueva teología que no era lo que él había predicado. Y les dice, yo los extraño a ustedes, queridos. Los amo, los extraño. Esto muestra la cercanía del apóstol Pablo con ellos. Y les dice, los extraño con gozo y alegría. Que es una persona gozosa. Una persona gozosa no es una persona que se ríe todo el tiempo, sino es una persona que puede tener en su corazón la paz de Dios. Amén. Que pase lo que pase, puede tener gozo en su corazón. Que nadie se lo puede quitar. No es que esté riéndose. Usted a veces no se quiere reír y está bien. Usted a veces no tiene cara de ver a nadie, ni se aguanta usted solo ni sola. Pero por lo menos usted tiene el contentamiento y el gozo de que Dios está haciendo algo en su vida. El apóstol dice, yo tengo gozo y alegría. El apóstol menciona una vez más que ellos son su más profunda alegría y gozo. Aunque ellos tenían muchos problemas, altercados, confusiones, ellos seguían siendo la corona y la alegría del apóstol Pablo. Imagínense. Es un héroe para mí. Le daban problemas y él como quiera dice, ustedes son mi corona, mi gozo. Y me acuerdo de ustedes, los extraño bastante. Recuerdo que estábamos afuera, ¿verdad? Y comíamos Texas de Brasil. Estábamos juntos. Y aunque uno de ustedes me sacó unas canas, dice el apóstol, yo los amo a ustedes, aunque sean tan complicados. Una postura firme. Pero también les dice de una postura con firmeza. Dice aquí la palabra del Señor. Fíjese, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténgase así firmes en el Señor. Manténgase ¿qué? Firmes. No sé si usted creció en Latinoamérica. Algunos de nosotros crecimos en Latinoamérica y nos hacían izar bandera o nos hacían enfilarnos. No sé si usted recuerda aquellos tiempos y ya van a salir las edades por ahí. Y lo hacían a uno estar en el patio de la escuela donde fuese el colegio y uno estaba ahí y entonces tenía que, ¡Atención! ¡Firmes! ¿No? Y eran las 6.45 de la mañana. Y uno tenía que estar firme y el maestro venía, porque tenían regla, ¿no? Y era con reglazos que lo arreglaban a uno. ¡Párese firme! ¡Párese firme! Y aunque estaba, ¡Le dije que firme! El apóstol, la palabra epistemológicamente habla de que nosotros siempre nos vamos a querer encorvar, siempre nos vamos a querer caer, ¿no? Siempre vamos a querer pararnos mal. Por eso las palabras, el estudio de las palabras nos ayuda. Dice, ustedes tengan gozo y manténgase, ¿qué? Pero no en ustedes. Dice, ¿en quién? En Cristo. ¡Ah! Ahí está la cosa. La firmeza de ustedes vienen de quién. De Cristo. Porque el gozo del Señor es nuestra firmeza, es la misma palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y es la palabra firme. Usted y yo no podemos estar firmes si no tenemos a Cristo. Cristo nos da firmeza, nos da alegría, nos da paz. Una postura firme. Segundo, una percepción diferente. Esto se pone bueno, versículos 2 y 3. Dice, ruego a Evodia, por si está pensando en un nombre para su hija, y a Sinti, que otro nombre hermoso para una nieta, que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas mujeres que han luchado al lado, en la obra del Evangelio, junto con Clemente, ese ya está mejor. Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Los pacificadores debemos tener una percepción diferente de todas las cosas. El desarrollar la mente de Cristo. El apóstol Pablo habla de un sentir que hubo en Cristo Jesús en el capítulo 2. El cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a los mismos y se humilló a la muerte y a la muerte de cruz. Y está hablando que Jesús tuvo ese sentir y que nosotros debemos tener ese sentir. Entonces habla de una paz al enfrentar los conflictos, una percepción diferente. El tener unidad no significa que debemos tener uniformidad. Usted y yo no nos vestimos igual, ¿no? Usted y yo no hablamos igual. Usted y yo no crecimos igual. Usted y yo quizás no comemos igual. Usted le echa más chile, yo le echo, pues también le echo chile, me gusta. Colombiano que come chile, imagínese lo que han hecho ustedes conmigo. La influencia de mi familia mexicana. Pero dice que debemos ser pacificadores, diga conmigo pacificadores. Ahora, nos habla de un conflicto que hay en dos hermanas. ¿Dónde están las hermanas? No digan amén, ustedes no son de esas hermanas. Acuérdese que estas dos hermanas, Evodia y Sintike, eran hermanas que habían apoyado al apóstol Pablo. Eran hermanas que estaban trabajando en la obra y no se nos habla, por más de que leí, no se nos habla de todos los conflictos, hay algunos que especulan que fueron conflictos por cuestiones de teología, es decir, la manera como interpretaban, una quería una cosa y la otra quería otra cosa y el apóstol dice, ustedes deben ser pacificadores y ayuden a las dos hermanitas para que resuelvan su problema. pero en base a qué al amor dice que se pongan de acuerdo en quién otra vez dice en el Señor. Ahora, usted y yo podemos estar en desacuerdo en muchas cosas pero debemos estar de acuerdo en una cosa en Cristo Jesús. Amén. Usted y yo podemos estar en desacuerdo en muchas cosas que usted dice no, pues yo no me pongo eso, a mí no me gusta vestirme así, que unos dicen pues yo danzo, otros dicen yo hago palmas, otros dicen no, yo no soy trompeta, yo soy violín, a mí me gusta sentarme nada más, no importa, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas pero lo que no podemos estar en desacuerdo es que creemos en quién, en Cristo Jesús. Lo que no podemos estar en desacuerdo es que Jesús vino, murió por nosotros, resucitó y que es un regalo por gracia. Lo que no podemos estar en desacuerdo es que nada se le puede añadir a la gracia de Dios, eso no lo podemos comprometer. Amén. ¿Sí o no? Bueno, entonces dice que nosotros como cristianos debemos ser pacificadores ¿y cuántos de aquí son pacificadores? Es decir, los cristianos no debemos ser los que estamos en la revuelta primero, ¿no? Ya nadie dijo amén, ¿no? Los cristianos debemos buscar la paz porque se supone que tenemos la paz de Dios, ¿no? Pero es que el que me la hace me la paga, es que no saben quién soy yo, aquí yo soy, ¿no? y hasta tenemos rancheras para todas canciones, yo soy, ¿no? El que soy aquí, el rey, pero sigo siendo el rey como la ranchera, ¿no? No, la palabra de Dios dice que debemos ser pacificadores, que debemos desarrollar la mente de Cristo y que en vez de generar conflicto debemos enfrentarlos con una perspectiva diferente, al parecer Evodia y Sinti que se habían centrado en sus propias ideas y planes olvidándose de la meta de la iglesia y de su crecimiento espiritual en la fe, fíjese, me llamó la atención esto, ellas se habían centrado en sí mismas y se les olvidaba que la meta de la iglesia es Cristo, que crezca la palabra de Dios en nuestros corazones y el crecimiento espiritual, aunque seamos diferentes debemos mantener una perspectiva diferente al enfrentar los conflictos y diferencias con otros, Dios busca un mismo sentir en el espíritu aún en medio de la diversidad y de las diferencias de criterio propio, Dios no quiere que seamos iguales, qué cosa sería, qué aburrido sería, necesitamos la diferencia en las personas, necesitamos al que es así medio loco, porque siempre hay uno que es así medio loco en el buen sentido de la palabra, al que piensa fuera de la caja, necesitamos al que siempre es cuerdo, al que nunca habla pero habla cuando tiene que hablar, cuando tiene una palabra que decir y todo el mundo se calla para que hable esa persona, sí o no, necesitamos de todo eso, debemos servir en los conflictos y ser pacificadores, una persona pacificadora buscará siempre sentir una comunidad que busca la palabra de Dios, mantener la paz, esto nada tiene que ver con que usted sea, con lo que usted haya venido, con lo que usted haya crecido, esto tiene que ver con Cristo Jesús en su corazón, yo sé que muchos de nosotros decimos no, pero es que yo no puedo ser pacificador cuando veo esas cosas, no, pero si Cristo Jesús te lo pide estás en obediencia a Cristo, si tú tienes un conflicto tienes que tratar de resolverlo porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos empodera, nosotros no podemos, somos personas conflictivas, el que diga que no tiene conflicto en sí mismo es un mentiroso, ya tiene que ir al Señor a la cruz otra vez porque todos somos conflictivos, hasta que usted diga yo no tengo un problema con nadie, es como yo escucho a veces parejas que dicen pastor nosotros llevamos 35 años de casados y por la gracia de Dios nunca hemos peleado, yo nada más me quedo con la cara de pacificador y digo que bueno por ustedes, que mentira, por dentro estoy diciendo mentirosos, quizás son los que más tienen conflicto, pastor 35 años y nunca nada, todo muy bien y a veces veo al otro que está al lado como mentira este no, si supiera la verdad, no somos personas conflictivas, usted va a tener problemas en su matrimonio, va a tener conflictos en su matrimonio porque usted es conflictuoso, punto, usted va a tener problemas con sus hijos porque sus hijos nacieron de usted y si usted es conflictuoso ellos también y sus nietos a quien van a salir al tío a merejirlo a Plutarco no somos de la misma esencia somos hijos de ira sin Cristo somos hijos de las tinieblas dice la palabra de Dios ya no le gusta sin Cristo no tenemos más que conflicto ahora ahora con Cristo tenemos una nueva vida y por eso a través de Cristo tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo y por ende podemos tener y buscar la paz con otras personas pero no me digas que no tienes problemas porque entonces estás en serios problemas lo primero es la aceptación no diga tengo problemas el que no lo dijo bueno el Señor lo bendiga tercero un estilo de oración trascendente aquí va fíjese me fascina la respuesta aquí está la respuesta el antídoto la vacuna en contra de la pérdida de la paz que es decir la preocupación si no se quiere sentir estrangulado estrangulada aquí está aquí está dice alegrense siempre en el Señor insisto alegrense y yo estoy pensando este tipo que está diciendo alegrense rejoice always rejoice I said it again rejoice es lo que dice la palabra de Dios rejoice alegrense que comió el apóstol en la mañana quizás le dieron a más no sé pan con agua y el dice alegrense se los digo alegrense otra vez y el verbo es imperativo no les dicen si se sienten alegrense si quieren alegrense si pueden alegrense no dice alegrense en el Señor otra vez se los digo alegrense y usted dice ah pero se pone más bueno dice que su amabilidad sea evidente de todos uy no ya me está pidiendo más que yo sea amable que sea evidente que se conozca dice el Señor está cerca el Señor está cerca ¿cuántos creen que la venida del Señor está cerca? la venida está cerca hay personas que no creen en eso pero yo creo que el Señor está cerca en cualquier momento viene y dice que debemos alegrarnos que debemos ser amables y ser evidentes alrededor de la gente de que tenemos la paz de Cristo una persona que tiene la paz de Cristo puede mostrar la paz de Cristo y entonces nos da aquí la clave dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa que todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús la receta es la siguiente orando sinceramente orando sinceramente Pablo usa tres palabras diferentes para la oración dice oración súplica y acción de gracias oración súplica y acción de gracias oración súplica y acción de gracias el primer paso para orar correctamente es la adoración por eso es que cuando usted viene a la iglesia dice pero para qué cantan tres cantos antes del sermón mejor que se vayan de una vez a la palabra cuando yo estaba en la otra iglesia bueno ya me vine para acá ya son casi dos años yo un pastor me decía pastor yo llego a eso como la una porque pues es cuando mero mero la palabra llega le digo yo que pasó si la palabra comienza desde la adoración amén yo me meto ahí abajo como ustedes señor gracias recibe toda la gloria yo estoy ahí metido cuando digo ya tengo que subir a predicar a veces me meto tanto que porque es es parte de debemos comenzar a adorar a Dios porque fíjese lo que hace la adoración es quitar el enfoque de nosotros y ponerlos en Dios por eso cuando tengas aplausos de verdad dele un aplauso fuerte al señor cuando tienes un problema cuando tienes un problema y adoras a Dios lo que estás haciendo es quitar el enfoque de ti mismo y lo estás poniendo en quien en Dios y Dios es poderoso y el que alaba a Dios suceden cosas maravillosas y cuando estás alabando a Dios y vienes en problemas te das cuenta y dices uy que difícil es verdad venía tan cargado venía frustrado venía desanimado venía de muchas maneras pero ahora yo reconozco que ahora tengo a Cristo y ahora yo no me centro en mis situaciones y comienzas a cantar o no cantas simplemente estás ahí pero sientes que hay una atmósfera especial eso se llama el Espíritu Santo de Dios porque estás adorando al Señor y cuando adoras al Señor cosas maravillosas suceden la paz de Dios viene tu corazón administrado hay cosas que suceden cuando adoramos a Dios el primer paso para orar correctamente es adorar a Dios por eso hay una alabanza que dice simplemente adora simplemente alaba cuando tú no sabes qué decir dice pastor es que yo no sé ni cómo orar no sé no sé pues simplemente dice Jesús aquí estoy te adoro Señor gracias yo estoy aquí me presento delante de ti aquí estoy delante de tu presencia reconozco que tú eres Dios quitas el enfoque de ti mismo y lo pones en el Dios poderoso es lo que hace la adoración lo segundo es la súplica la cual es la presentación sincera de nuestras necesidades y problemas a veces hacemos lo contrario a veces llegamos a orar y comenzamos pidiendo cuántos de ustedes son así entran a la oración y comienzan Señor bueno pues ahora te pido que y sacamos nuestra lista no y pasamos a la súplica antes de que de la adoración el Señor quiere que le adoremos el Señor simplemente quiere que nos presentemos delante de su presencia y muchas veces nos callemos y estemos contemplando quién es Él que contemplemos su rostro verdad que contemplemos su gloria en la mañana cuando te levantes o cuando vayas en el tráfico de 40 minutos pon una alabanza adora al Señor vas a llegar contento al trabajo y cuando veas al jefe o a la jefe pues se va a querer ir la paz pero dices no se va a ir Señor está conmigo verdad cuando tenga la circunstancia ahí está la paz de Dios porque ya vienes lleno de adoración vienes alabando al Señor pero a veces ponemos todo en el carro menos alabanzas ponen las de despecho ponen las de infidelidad o ponen las que son nada de nada que son las líricas que salen ahora ahora entre las canciones más tontas sean más populares son verdad sí o no a veces es así el otro día mi hijo me mostró una 41 millón de vistas y decía algo así como taco no sé flying taco hoy es taco flying taco hoy es taco 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 en serio así dice it's day for a taco 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 something like that no me acuerdo como es yo estaba cuajado de la risa pero dice 41 millones y uno porque yo lo vi también sí así es a veces pero porque no poner alabanzas o poner la biblia usted dice pastor yo no leo ponga la biblia quizás se duerma pero la va a poner póngala no sé ahora hay con diferente voz no solamente la que sale en la biblia versículo 14 de Juan el apóstol estaba te vas a dormir te vas a estrellar pero hay otras versiones hay versiones animadas sí hay de todo ahora no hay excusa hermano lo que digo es adoremos oremos al señor la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta discernir los pensamientos las intenciones del corazón entonces adoramos suplicamos y damos gracias a Dios vamos a darle gracias a Dios y tú le das gracias a Dios aún por lo que no ha pasado yo cada vez que volteo yo le doy gracias a Dios por cada silla porque cada silla de este lugar va a ser llena yo le doy gracias a Dios por cada familia que está llegando por todos los que se unen verdad por todas las personas que están viniendo a las clases por los grupos zoicos yo le doy gracias a Dios todos los días por lo que no vemos pero sabemos que va a pasar porque eso nos quita la mirada en nosotros mismos amén porque lo normal es esto usted vuelta y dice ay no pero ay vamos a la iglesia ay y todo está lleno la feria estaba lleno hasta me pisaron ayer y la iglesia pues parece que no va la gente manita pues por eso yo no voy yo no voy a la iglesia porque pues no va la gente ya después del coronavirus la gente como que ya no quiere ir no no sea así no se desanime venga comparta alabe al Señor lo pudiéramos hacer todos en la casa adorando al Señor claro que sí desde la comodidad de su casa pero vengamos alabamos sabe que hay algo bonito cuando venimos a alabar a Dios hay algo hermoso que sucede cuando alabamos a Dios aquí la semana pasada una persona estaba recibiendo a Cristo en su corazón allá al terminar el servicio personas están viniendo a los pies de Cristo eso no sucede si no nos congregamos me fascina las personas que se unen en línea les amamos hay personas tenemos un grupo oicos que tiene personas de México de Colombia diferentes lugares les amamos si algún día vienen a Dallas o viven en Fort Worth tenemos familias que vienen de Fort Worth levante la mano los que vienen de Fort Worth mire para los que piensan que vienen de lejos estos vienen de una hora de camino les amamos a todos tanto los que estamos cerca como los que estamos lejos es importante alabar al Señor juntos y darle gracias a Dios por lo que está haciendo cuando yo entro por ahí voy en el ascensor yo le voy dando gracias a Dios gracias Señor porque el que el que no quería venir hoy va a venir tú lo vas a poner en el corazón que venga a la iglesia lo vas a inquietar y siempre estoy pensando en eso y le estoy dando gracias al Señor por lo que Él está haciendo pero también por lo que hará eso se llama fe y todos nosotros debemos ver de esa manera y sabes hay una respuesta porque fíjate lo que dice la palabra de Dios no lo digo yo recibiendo la paz trascendente dice y la paz de Dios ahí está la promesa ahí está agárrala hoy si no has agarrado nada del sermón por favor préstame atención aquí dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice aquí cuidará sus corazones y sus que hay sus sentimientos y sus pensamientos es lo que quiere decir la paz de Dios va a colmar tu cabeza que no para de procesar en la noche y no puedes ni descansar y tu corazón que siente cosas feas dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice colmará vuestros corazones y pensamientos en quien y sabe que se repite la palabra Cristo en quien en Cristo Jesús alegrense en quien en Cristo Jesús pónganse de acuerdo en quien en Cristo Jesús ore den gracias supliquen y denle gracias a Dios a quien en Cristo Jesús yo quiero que vea este testimonio de una persona de nuestra congregación le va a empatar su vida de como la paz de Dios ministró su corazón Dios hace cosas maravillosas y su paz sobrepasa todo entendimiento el día de hoy tenemos un testimonio de Tatiana Cárdenas donde la paz de Dios fue allí el distintivo en su vida Tatiana gracias por estar con nosotros cuéntanos un poco de ese testimonio que Dios ha hecho en tu vida de una manera maravillosa ¿cuál fue el diagnóstico en tu vida? cuando yo tenía 24 años estaba terminando la universidad acababa de recibir mi título de mercader de publicidad y fui unos meses después en noviembre del 2012 fui diagnosticada con leucemia mieloide aguda fue un proceso en el que no entendía muchas cosas lo que estaba pasando en mi vida y por qué como ser humano se cuestiona a uno por qué a mí fueron ocho meses cuatro quimioterapias en los que mi familia estuvo ahí las personas que realmente me aman estuvieron día y noche y Dios mostrándome su amor pero al final entendí que Dios permitió esa experiencia para para conectarme más con él y para entender realmente de su poder y de su amor conmigo ¿Cuál fue la primera reacción de Tatiana en el momento que escucha la palabra cáncer? Susto susto de me voy a morir yo creo que ahí la humanidad sale a flote nuestra nuestra debilidad como seres humanos de que no nos damos cuenta de lo valioso que es la vida y hoy en día puedo decir que a pesar de que fue un problema fue un momento de mucha tribulación Dios puso en mi corazón paz ¿Qué fue lo más difícil durante ese periodo del tiempo? Durante esa prueba Siendo honesta lo más difícil para una mujer es la pérdida de su pelo es como sentir que tu físico porque lo que hace la quimioterapia es que te quema todo entonces tu piel se quema mi pelo se completamente quedé calva y eso para una mujer es un poco fuerte Claro ¿Cuál fue la manera como Dios sobró más en tu vida? ¿Fue la oración la gente alrededor tuyo? ¿Qué fue lo que viste que Dios movió más en ese tiempo? Definitivamente la gente que estuvo a mi alrededor siento que Dios mostrándome su amor por medio de mis padres de amigos de personas que realmente estaban ahí para mí pasando noches en las que yo no podía dormir o pasaba insomnio porque me tocaba estar un mes encerrada recibiendo la quimioterapia y esperando a que las células volvieran a actuar a crecer las células buenas Han pasado muchos años y quizás tú regresas y compartes con algunas personas de tu círculo más inmediato y has decidido compartirlo con todos el día de hoy pero ¿qué le podrías decir a unas personas que están pasando por una situación similar o quizás no un cáncer pero una prueba difícil ¿qué les podrías decir el día de hoy? definitivamente que ponga su confianza en Dios las circunstancias pueden ser difíciles y yo entiendo porque lo viví pero no tenemos de otra poner a Dios en el lugar que debe estar en nuestro corazón y saber que todo lo que Él permite es con un propósito inclusive los momentos difíciles como una enfermedad yo creo que el propósito es que le conozcamos más que nos acerquemos más a Él y que definitivamente entendamos que estamos aquí es para bendecir a otras personas y usar ese testimonio que sea de bendiciones para cada uno de ustedes y mostrar del poder y del amor de Dios que tiene con cada uno de nosotros gracias por compartir con nosotros en breve todo esto Dios sigue haciendo milagros sigue haciendo progresas y Dios es un experto en transformar las situaciones difíciles proveernos de su paz y sigue obrando aún a través del sufrimiento su perfecta y soberana voluntad como la persona y sigue obrando y sigue obrando y sigue obrando y sigue obrando